¿Qué hacéis? ¡No, no, no! ¡Presenta, esposados! ¡Eh! ¡Presenta! Hoy no vamos a ir al cole, sino que vamos a hacer un 24 horas esposados a Unai ¡Y le voy a pedir salir! Pero, Abril, escúchame, yo no quiero que Unai sea el novio de Ari, por lo cual Unai tienes que pedir salir Sí, sí, a ver, yo no quiero tampoco que sean novios, pero claro, si tú me lo dices, yo lo voy a hacer ¡Vamos! Pero tú, ¿qué crees? ¿Que me va a preferir a mí o a Ari? No sé, Maximusquad, quedará hasta el final del vídeo porque hoy se va a liar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, chicos, bueno, como ya todos sabemos, Abril está enamorada de Ari Preciosa de Unai, pero a mí me da igual porque yo me pienso quedar con él Chicos, tengo muchos comentarios de vosotros preguntándome si estoy embarazada o no Así que paciencia, chicos, paciencia, porque muy, muy pronto lo voy a decir Y vais a flipar Voy a poner a las esposas y no quiero hablar muy fuerte porque no quiero que se despierte Entonces, quito esto de aquí, corre a ti No va a ser que se despierte ¡No, no, 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 no Hola Bueno, ¿cómo estás? Bien Bueno, ¿por qué estaba durmiendo y...? Porque se supone que era una broma Bueno, ¿qué te parece que nos quedamos así esposados? Bueno ¿Qué hacéis, tío? ¡Oh, no, no, no! ¡Qué es eso, esposados! ¡Eh! ¡Qué es esto! ¿Qué hacéis, tío? Oye, que yo no he sido, tío, estaba durmiendo y me los ha puesto, que yo no he sido, te lo juro Pero, ¿qué hacéis, tío? Pero, ¿qué hacéis? ¿Has sido tú? Sí, y mira, me los voy a apretar más ¡Que no! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué te pasa la cabeza? Ah, mira, me pasa la cabeza de que vamos a estar las 24 horas juntos ¡Yo me he despertado! ¡Dámelas, ya ves, ya! ¡Dámelas! ¡Eh, pero qué! ¡Dámelas! ¡Dámela! 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 Tírate a la piscina, a ver si te sale una bruja en la cara ¡Qué no, que es mío, tío, que es mío! ¡Qué es lo que no entiendes! ¿Qué hacéis, tío? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué hacéis, madre mía? ¿Qué hacéis, madre mía? ¡Qué hago, es que estaba más cerca, guapa! Pues mejor, ¿no? No, es que es mío y ya está. ¡Ah, no, pero ¿por qué? ¡Qué! ¡Qué! ¡Anda, qué! Unai, como haya sido tu culpa... ¡Que no he sido! De hecho, él ayer me dio la idea. ¡Quítame esto! ¿Cómo? ¿Cómo? No estoy actuando. Pero que seguro que ha sido tu culpa, tío, pero ¿qué hacéis? ¡Que no, que la mía no ha sido! Seguro que le ha dado toda la idea, todo la idea. ¿Pero qué dices? ¡Pero si la había hecho ella! Y él estaba durmiendo tranquilamente. Sí, seguro que ha sido tu plan para que te exposes y seáis novios, ¿no? ¡Pero que te lo juro, que te lo juro que no! Sí, sí, seguro, va. ¡Que te lo juro! ¡Que no me lo cree, Unai, tío! ¡A-Abril! ¡Que yo no quiero estar en el esposo con Ari! ¡Ah, que no quieres! ¿Y conmigo? Bueno, sí, pero... ¿Conmigo sí, no? Bueno, sí, pero... ¡Ah, que conmigo no quieres! ¡Ah, no, no quieres! Ah, vale, muchas gracias, ¿eh, Unai? Bueno, ¿sabes qué, Unai? Que sepas que tú y yo ya no somos ni nada de amigos ni nada. ¡No! ¡Ay, tía, era ahora! ¡Abril, no podemos hablar! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Todo por tu culpa! ¡Joder! ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Ya verás que me agarra. Pesa la piscina, tía. Ah, pues te viene detrás porque estamos esposados. ¡Es que esto ya está de Ari, tío! ¡Qué pesado! ¡Calma, calma! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero a Abril! ¡Ay, ay! ¡Pero qué haces! ¡Ay, ay, ay, tío! ¡Pero qué le pasa! Pues que ahora se ha esposado un tío con Unai y no para. A ver, a ver, a ver, repite, 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 repite. Pues que se ha esposado con Unai. ¿Quién? ¡Ari! ¡No, Natalia, tío, que no me haces gracia! ¿Pero yo qué quieres que haga? Es que de verdad... A ver, no sé, pégale al... ¡Vamos a pegarle al cojín! ¡Venga! ¡Grobo! ¡Fuera! ¡Caca! ¡Vale! ¡Tío, estoy harta de Ari! ¡No se me va a pagar! ¡Que te calme! ¡Que te calme! ¡Cólmate! ¡Cálmate! Que no me pones más nerviosa, Natalia, tío, que ahora estoy súper indecisa porque no sé si a Unai le gusta a Ari, si le gusto yo. ¿Y el qué? Yo creo que se lo tendrías que preguntar. Sí, claro, le he preguntado a ella 40.000 veces, ya no sé qué hacer para ajustarle y para que se enamore de mí. ¿Por qué no ir a hablar con Abril? ¿Pero para qué? Porque sí, porque también es mi amiga. Ah, pues ya creo que no, eh. Mira con lo repelente que es, yo creo que ya no. ¿Cómo que no? ¿Cómo te acabo de decir que no? Oye, tío, sácame esto ya, por favor. Entonces, si me queda claro, ¿no quieres esposarte conmigo? Bueno, no sé. Entonces, ¿quieres o no lo entiendo nada? ¿Quién quieres abrirlo, Ari? No entiendo nada de verdad, tío, me estoy poniendo en negro ya. Ven aquí, Ari, que quiero ir a ver con Abril. ¿Quién es que me da igual? ¡Quítame, ah! ¡Quítamelo! Yo te lo voy a quitar, las llaves están en la que estén, no sé. Me pesabas a ir, tú, me da igual, me tío, tú, hace una calor, pero tú también vas. ¿Vale, tíate, comienza? ¿Ah, sí? Vamos, lo comprobamos. Vale, vale, chicos, tampoco vamos a hacer falta de pelearos. Bueno, pero ¿y a ti te gustó, no? ¿Tanto Abril? Por favor, vamos a hablar con Abril. Vamos a hablar con Abril, pero estaréis yo alante, ¿eh? O sea, que vamos, mira, venga. Te pasamos a la piscina. ¡Vos, mamá, que se va a liar, pared! ¡Que momento se ha expuesto! ¡Se va a liar, paredísimo! Ahora mismo se va a estar, Abril, que le gusta a Unai, hablando que niñas y delante, ¡Ari es posada! Yo estoy firmando que es que Unai es demasiado guapo, es que hay que morar a las dos. De verdad, no entiendo absolutamente nada. O sea, la que se ha liado ahora mismo en un maldito segundo, ha sido terrible, Máximos 4. Quedarnos hasta el final del vídeo porque va a ser espectacular. Creo que se va a liar una partísima hoy, o sea, que quedarnos hasta el final del vídeo porque estoy 100%. Seguro que hoy Unai va a tener que elegir o a Ari o a Abril, 100%. Terminito, voy a preguntar a Natalia, porque sé que Natalia está a la gaming y habrá escuchado absolutamente toda la discusión. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Dios mío, que se va a liar un montón, o sea, Abril está súper enfadada con Ari. ¿Tú lo ves normal? ¿Tú lo ves normal? ¿Qué chico que te gusta, ahora sé que has posado con tu mejor? Pero que sois críos, que sois unos críos. Pero que me da igual. No, me ha aparecido por aquí. No, se está liando una gordísima, Ari, no quiere entrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver, ¿qué le pasa, Chavo? No voy a entrar. No, no tengo miedo, me das así ¡Entre! ¡Ari, pasa! Bueno, tortolitos, vamos a hacer todo esto No me voy de aquí, hombre ¡Natalia! Encima, máximo squat, encima que intento hacer aquí Una reconciliación, como Dios manda y coge ¡Anda, anda! ¡Anda, ya hay que os voy a tomar viento! ¡A mí no me habéis más! ¡Natalia, Natalia! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pues que estoy viendo absolutamente toda la pelea ¡Qué pesada es, Natalia! Ay, mira, madre mía, va echando pestes de todo el mundo, chaval Hablé mal de todo el mundo ¡Que me dejes a paz, ya! ¡Ari, que quiero estar al lado de abrir! Ay, ¿qué es estar al lado de abrir? Sí, obviamente Bueno, ella Bueno, ok ¿Va quién ha hecho esto? No sé Estaba yo durmiendo Pero mira qué bonito ¡Estaba durmiendo yo! Hago así porque me he girado Y estaba encima mío Bueno, se ha girado y me cae encima suyo Y que... Sí, se molesta ¡Ah! Acá está mi chico si tú Acá está mi chico si tú Acá está mi chico si tú Es que no estaba diciendo que no Sí que he sido yo Y con orgullo lo tengo ¡Es! ¡La pinto! ¡Es! ¡No, es! ¡No, es! ¡No, es! Ya sabe lo retenido, no, no sé ¡Pero si estaba durmiendo! Me da igual, pero te levantas Y lo notas y te lo quitas Pero viene algo ya sea que estoy a menos posado Y mira qué bien Madre mía, pero es que yo perfecto que... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué haces de piloto! ¡Qué haces de piloto! Os, os, os dejo, os dejamos hablar, ¿vale? Adiós No, 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 no ¡Qué haces! 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 Lo que me faltaba Nuestro siguiente punto estratégico de vigilancia Va a ser justamente este ¡Pero Marta, necesitamos una escalera! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡La tengo yo! Dale, 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 que algo ¡Supítamela, supítamela, 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 aguanto ¿Vale? ¿Las suletas? Sí, aguanto Vale, Natalia, toma, 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 un segundo Vale, 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 vale Voy arriba, voy arriba, ¿eh? Dale, dale, dale Sube, 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 sube Vale, 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 sí, 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 cuidado Como te me caigas encima no lo cuento, ¿eh? Madre mía, qué pesada Yo pesada Pues mira, eh, escúchame Tan pesada que sí, pues estoy ahora 24 horas con el... Sí, pero porque tú quieres, porque él no quiere, la verdad, ¿eh? Ah, me da igual, pero a lo mejor se va a acostumbrar y vamos a tener que dormir juntos Sí, 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 no, 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 estás preparándome, corto esto por la mitad Está loquísima, está loquísima Es que no lo entiendo, no lo entiendo, yo tampoco lo entiendo, yo toro por intentar espiar a los niños Mari, por favor Pese a la piscina por la llave Ah, ¿qué no me quieres? Sí, sí, bueno, vamos ¿Qué? ¿Pero le quiere a una me quiere? Qué locura Quiero que una me ha dicho que le quiere a Gary Payón like uating Qué, 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 qué No, no, no puede ser esto No, 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 no Es un colarnos No, es un folos No, no, es un folos No, no, lo contesto No, sí, seguro, pero si me quería es a mi guapa Ah, tengo que es ANDI Vale, lo primero Quien me ha dicho que yo que era ella ¿Y qué ha dicho? Sí, lo ha dicho Ah, ¿qué lo ha dicho? Que no como a ti ¿Qué te lo ha dicho? ¡Ok, Kala! ¡Calla ya! Eh, hola, chicos y chicas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces entrando? Se le está yendo la olla Se le está yendo la olla completamente Oye, chicos y chicas Nada, pues que estaba aquí probando mis cualidades de Spiderman Y pues me he tenido que subir por la ventana ¡No, guapo, hermano! ¡Soy de Spiderman! ¿Qué haces hasta el final del vídeo, hermanos? ¡Porque soy... ¡Vamos! ¡Ahora ya, vamos! No, no, él no se quiere ir, guapo ¿Pero a dónde va? No, 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 no Primero quiero ir al baño Ah, pues vamos, vamos Ah, no, pues yo también voy ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ay, pero qué pena que tú no vas a tener que estar pegada con él A ver, a ver, a ver Esto ya me está apareciendo cosas muy extrañas, eh Bueno, tío, eh, vamos al baño Vamos al baño Se va a dar una terrible ahora mismo ¡Qué locura! A ver, ¿cómo vas a hacer esto? ¡Qué mal! ¿Vale? A ver, ¿y cómo vas a hacer esto? No lo sé Pues que si suelte ella por el segundo Ah, yo no me puedo soltar Pero si eres tú la única A ver, si se puede ser tú solo Pasa para allá y no mires Vaya a hacer ya Suéltame, que entonces no puedo ¿Qué haces? No mires ¡Vale, a ver, a ver, a ver! ¿Qué está pasando? Que está meando el un ahí ¿Qué? ¿Cómo que está meando? ¿Qué hace aquí? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Miradla, chicos ¿Cómo? Vamos a mear, ¿tá? 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 Tío, pobrecito Se os ha ido de las manos Yo creo que se os ha ido de las manos Se está yendo la olla ¿Todo bien? Vale Son así, me son muy pesadas Ay, yo también Las dos Claro que lo eres Tú también, ¿eh? Las dos Pero soy yo, no soy yo Hombre, mía ¡Oh, pobrecita! ¿Qué ha brillo, tío? No hace gracia, Ari, no hace gracia A mí me ha llamado pesada mil veces Gracias Ya, tampoco hace falta que os peleéis vosotras también Tú, vente conmigo Sí, sí, sí Que se relaje Porque yo creo que ahora mis papiles está muy, pero que muy mal Quedarás hasta el final del vídeo, Móximos 4 Pues menos mal que se ha ido a Abril, la verdad No, pues yo no Porque yo no quiero que Abril me deje de hablar O sea, no, tío, es que no me... Me rayan bastante que Abril esté así Así que vamos a intentar solucionarlo Así que vamos a hablar con ella Vamos para adentro Porque sí que es verdad que Abril está muy rayada Abril 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te has rayado por lo que está pasando? No llores, eh No, pero vamos a ver qué pasa Aquí hay algo más Y ya no soy de Natalia Vale, pero aquí nos estás ocultando algo, Abril Dinos la verdad Es que estás así, ¿eh? Si no te pones por cualquier cosa No quieres hablar Y yo en estos temas de amor se me hace bastante mal Bueno, pero en cambio yo tengo tu solución Si ellos no quieren estar contigo Espósate a ellos ¡Pum! 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 Porque eso es lo que hicimos Andrea y yo con Azta Así que, con Azta ¡Venga, Natalia! ¡A ver, es que yo quiero esposarme, pero no sé si funcionará! Mirad, ellos están ahora por ahí con las esposas juntas A ver, te vamos a acompañar Sin hacer ruidito ¡Coges y vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Te esposas! Y ya no hay escapatoria Es tu única solución Bueno, vamos ¡Venga, va! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! ¡Ahora lo habéis escapado! ¡Estamos! ¡Bravo! ¿Cómo copias, eh? Yo no copio nada Ahora... Abril, te gusta mucho copiar a la gente ¿Cómo se nota que no tienes mentalidad para llegar a un copi? ¡Es intelectual que al menos te haga pensar un poco! ¡Ay, bueno, que estás celosa ahora! Ah, pues sí, la verdad es que sí Pero mira, ¿sabes qué? Vamos a apretarlas un poquito más, ¿no? ¡No, no, no, no! Vamos a apretarlas un poquito más Me da igual Yo mientras esté con Unai me da igual ¡Oye! ¡Se cree guay! ¡Estoy con dos tierras pasada! ¡Vamos! Bueno, tío Os dejo a la doctora Natalia Amorosa Así que yo ahora vengo ¡Adiós! ¡Te montas amorosas con Natalia! ¡Vamos! Vale, Unai, primera pregunta ¿Quién te parece más atractiva? Tres, dos, uno Ninguna ¿O sea, no te parece atractiva ninguna? ¡Ninguna! Las dos No, 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 no Aquí, amiguito mío, no se juega a dos bandos Aquí se tiene que ir a por una o a por la otra Ninguna No sé qué estará pasando ahí Pero estoy bien porque seguro que se está liando Pero bueno, Maximusquad Este no es el caso El caso es que Spide la arte y esta moda Está la primera línea de la institución Maximusquad De 10 en 24 horas ¿Pide eso y te llega mañana? Y me lo regalo perfecto Maximusquad Es el segundo libro de Maximusquad ¡Woo! Misterio del maldito campamento Es nuestro segundo libro guapísimo Ay, Martina, como lo ha hecho de menos Martina, te quiero Es un libro perfecto para todas las edades Con ilustraciones y cosas súper mega ultra chulas Además es un libro totalmente didáctico Es decir, vosotros hacéis la historia Ya sabéis que al final de cada capítulo Tendréis que elegir absolutamente todas las cosas que pasen con nosotros Vamos, que está guapísimo Ya sabéis que estará disponible a partir del 14 Absolutamente todas las librerías O en la segunda línea de la descripción Ir corriendo a la preventa Porque es que si no se van a acabar Maximusquad Y ahora yo la verdad es que subiría para arriba Porque estoy escuchando que se está liando bastante Pero tengo una idea bastante mejor Siguiente pregunta ¿Quién es la que mejor baila? En 3, 2, 1 ¡Vamos! Sí, Ari va encabezando al chavalín Vale, siguiente pregunta ¿Cuál de las dos te hace reír más? ¡Abrito! ¡Abrito! Bueno, me da mi que Ari... ¡Misito! ¡Pobretito! ¡Vale, vale! ¡Bueno, vamos con la pregunta! Una es ¿Quién tiene los ojitos más bonitos? 3, 2, 1 ¡Vamos! Y otro puntito para la señorita Bri Es que arrancamos con la última pregunta Señoras y señores De mi pedazo de verde amor ¡Sí! Pero aplaudirme, hombre ¡Sí! ¡El mejor test del mundo! Así que bueno, cuando respondes a esta pregunta Significará que bueno Pues si respondes a Ari evidentemente La amiga habrá ganado Y si respondes a Abril La otra habrá ganado Así que bueno Vamos con la última pregunta De mi test ¿Estás preparado? Porque La pregunta Es Pues aunque la habitación esté cerrada Sí, literalmente luz Yo voy a iniciar Stumbleguys ¡Sí! Y hoy voy de ladrón Mirad que es que tan choda Pero cuidado que mira Vale, que casi me caigo a la primera Tío Casi me elimino el primero ¡Casi me elimino el primero! Me reviento la bomba Me reviento la bomba Me reviento la bomba Me encantan Aquí vienen los primeros bloques Harta que salta tranquilamente Pasa por el medio de la segunda ronda Está esperando a que los siguientes bloques pasen Aquí va a morir mucha gente Harta que salta Se lo pasa tranquilamente Ya se han muerto 6 de 16 O sea que solamente quedan dos personas Por eliminarse Tranquilamente Chill Aquí no hay margen de errores chicos Aquí el que la cague muere Hay que me suba A estos bloques clasificados El mapa de la final es vellado ¡Sí me encanta! Vale pues chicos Tenemos que ir corriendo Tenemos aquí un pollo sin cabeza Un ladrón Vale, vale, vale Los no skins están por aquí Mierda, mierda, mierda Vale, avanzo, avanzo Voy al primero Voy al primero Voy al primero No voy al segundo Chill contra el random este Vale No puede ser que no gane No puede ser que no gane No puede ser Es imposible que no gane Es imposible que no gane Es imposible que no gane Vale Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Solamente tengo a una persona delante A ese pavo No me lo puedo llegar a creer Y ganó en mi cara ¡Dios! Que no entiendo lo que me pasa últimamente en el StumbleGuys Tío, siempre ganaba y ahora Es como que siempre quedo segundo o tercero, macho Tú conociendo a Arta ¿Con quién crees tú? Que Arta quiere que estés En 3, 2, 1 ¡Responde! ¡Laborit! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Que ya lo sabía desde un principio ¡Qué fuerte! ¿Pero qué dice Arta? Es a mí, Arta, me privado a mí Porque... ¡Vamos! ¡Hace lo mismo! ¡Uuuh! Porque no lo conocen verdad bien bien ¡Uuuh! Se lleva más tiempo Pero si tú no lo conoces, casi Tú no puedes hablar de nada Tú no puedes hablar de nadie Opinando si es algo bueno Estima doble cara ¿Sabes? Antes se llama también Ari, te quiero mucho de verdad ¡Vale ya! 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 Y como conclusión ¡A una vez le gusta a Briss! ¡Bravo! Bueno va Yo me voy a echar la siesta Y tenéis que venir por huevos Así que los dejo más Bueno Tengo que darme yo en medio Sí Pues sí O menos mal que no mató Una vez más chicos y chicas El super test del amor de Natalia Ha funcionado Nos vemos en el próximo episodio Va Va ¿Esperas? Va Calma Va Insegura Va, te puedes ir a la otra punta Por favor Bueno a ver No me puedo ir Según tus cálculos No va Te tienes que poner ahí ¿no? Lo siento mucho Pero es que si no te pones aquí tumbada No puedo ir Porque según tus cálculos Yo no llego hasta tanto No tengo un brazo queso O una goma ¿sabes? Javila Que se venga Que se me salgo yo No tuve el hecho ¿Sabes qué? Uf Que se me calla ya Bueno va Adiós Salabuena el machicero No te deje Ya me pongo Vale máximo squad Me acabo de decir Natalia Que están durmiendo juntos Que qué No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Están durmiendo juntos Los tres esposados Durmiendo juntos En la misma cama Esto va a ser muy tucho Es que cuando se despierten Es que no quiero ni imaginar La relación Bueno Natalia Tú y yo nos vamos Y que pase lo que tenga Que pasar Al final del día Corre, corre Vete Esto es una locoria Biaààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà Vale, Maximos, ¿cuál te ha caído la noche? ¿Qué hace Max ahí? Además hemos puesto una cámara para ver lo que pasaba durante todo el día, a ver qué estaban haciendo y claro, la cosa es que Unai no está, o sea, ¿dónde está Unai? No sé. Max, ¿tú has visto Unai? No. Tampoco he visto Unai. ¿Dónde está Unai? ¿Dónde está Unai? ¡Buenos días, Ari! ¿Dónde está Unai? ¡Buenos días, Ari! ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo sabes! ¡Gracias! 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 ¡Sí, pero tú te haces! ¡Ahora que yo no sé nada! ¡Sí que lo sabes! ¡Maximos, ¿cuál? ¡Correr, correr, 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 correr! ¡Yo no sé nada! ¡Adiós, adiós, 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 droga y adiós, chafonetas. ¡Aa!